Buenos días chicas, vamos a enseñar como conseguir el trofeo madre desaparecida en Blue Fire Cuando lleguemos a la ciudad, en esa sección tenemos que saltar, encontraremos una casa y dentro de ella un niño que nos pedirá que busquemos a su madre que ha desaparecido Para conseguir la misión, tendríamos que viajar a la zona del hielo y allí encontrar el colgante de Pharah Y una vez que lo consigamos, tendremos que volver otra vez a la casa para entregarle el colgante No estará el niño, pero estará un espíritu que nos dará el trofeo y un espíritu de poder No estará ranja, no estará tan bueno No estará tan mal, no estaré tan bien No estará tan bien Ahhhh ... ¡Gracias! 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 Si os ha parecido y os ha gustado, dale like, suscribiros y campanita. ¡Hasta la próxima!